Hola, buenas tardes a todos. Queremos revisar los 5 puntos. La Ley de Asistencia Obligatoria de Texas. Queremos hablar con nuestras familias por qué la asistencia es importante. Repasar 10 proyectos de la asistencia de la escuela. Hablar sobre la importancia de los padres y qué es lo que todos podemos hacer para mejorar la asistencia. ¿Qué podemos hacer para mejorar la asistencia? OK, ahora vamos a hablar sobre la Ley de Asistencia Obligatoria de Texas. Ley de Asistencia requiere que los estudiantes asistan a la escuela cada día que la instrucción se proporciona. La ley aplica a los niños de 6 a 19. Si usted voluntariamente inscriba a su hijo entre kinder o kinder antes de la edad de 6 años, las leyes de asistencia escolar también aplican a su hijo. Una persona que se inscribe voluntariamente o asiste a la escuela después de cumplir los 19 años, también está obligada a asistir a todo el periodo de enseñanza. Nuevamente, los estudiantes tienen que estar inscritos de la edad de 6 años a la edad de 19, a menos de que hagan completado su GED o su diploma de high school. Y si usted elige inscribir a su estudiante en nuestros prekinder o kinder y no han cumplido 6 años, esas leyes de asistencia aplican a ellos también. Los estudiantes, una vez que están inscritos, ellos vayan todos los días, todo el día. ¿Por qué es importante la asistencia? Para entender por qué la asistencia importa, vamos, definamos lo que constituye la asistencia satisfactoria y lo que le llamamos la baja asistencia. Esto va a tres categorías. Los estudiantes que tienen nueve o menos ausencias durante el año escolar se consideran con rendimiento satisfactorio. Los estudiantes con 10 a 17 ausencias durante el año escolar muestran señalarse como advertencia de posibles problemas de asistencia. Los estudiantes que tienen 18 ausencias o más muestran problemas de asistencia crónicos. Estos números son muy importantes y van a aparecer más adelante en la presentación. Recuerden, estos números aquí de ausencias son basados en nuestro calendario tradicional escolar. Siempre hablamos sobre la importancia de la asistencia. Siempre hablamos sobre por qué la asistencia es importante. Entonces, vamos a hablar, vamos a ir más a fondo de por qué la asistencia es importante. Cada vez que el estudiante no esté ausente, ya sean faltas justificadas o no justificadas. No están participando en sus estudios académicos y pierden instrucción valuable. Cuando un estudiante está ausente crónicamente, esto puede llegar a frustración al estudiante porque nuevamente se perdieron instrucción valuable. Las investigaciones muestran que los estudiantes que asisten regularmente son capaces de graduarse a tiempo. Los estudiantes pueden ser ausentes crónicamente si están ausentes uno o dos días a la semana. Estas ausencias se empiezan a acumular. Asistir a la escuela regularmente ayuda a los estudiantes a sentirse mejor consigo mismo y desempeñarse mejor en la escuela. Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la escuela, teniendo dificultad u otras dificultades. La mala asistencia no se trata solo de ausencias no justificadas. Son las ausencias justificadas que también pueden afectar académicamente. Ahora vamos a continuar sobre 10 aspectos sobre la asistencia escolar. Antes de que hagamos esto, usted sabe que nuestros aprendizajes a distancia también tienen que estar participando en cada clase. Asegúrese, padres, que usted esté contactando a la maestra de la escuela si tiene dificultades con tecnología o necesitan apoyo académico. Para algunas de nuestras familias que los estudiantes están participando académicamente en el mundo virtual, asegúrese que están siguiendo el horario de clases de la escuela, que se conecten a tiempo. Y si hay alguna dificultad con tecnología o preocupaciones, asegúrese que esté en contacto con su escuela. Ok, 10 aspectos sobre la asistencia escolar. Las ausencias excesivas en el primer mes de las clases pueden indicar una baja asistencia a lo largo del año escolar. Más de 8 millones de estudiantes de Estados Unidos pierden casi un mes de clases al año. La baja asistencia puede influenciar si los niños pueden leer correctamente al final del tercer grado. Nuevamente, asistencia no solamente afecta a estudios académicos, pero también su habilidad de lectura para el tercer grado. Cuando los estudiantes mejoran su asistencia, también mejoran sus estudios académicos. La asistencia mejora cuando los estudiantes participan en una manera positiva. Puede ser un indicador de que se salgan de la escuela. Si recuerdan, al principio de esta presentación, identificamos ausencias crónicas de tener 18 o más ausencias. Cada minuto importa, aunque los estudiantes lleguen tarde, 10 minutos todos los días. Esos 10 minutos empiezan a acumular y se convierten a 33 horas de tiempo perdido de enseñanza cada año. 33 horas es mucho tiempo para perderse de instrucción. La investigación muestra que los estudiantes que faltan habitualmente a la escuela más de 18 días tienen una probabilidad de 81% de leer debajo de su nivel académico. Cuando los estudiantes mejoran su asistencia, mejoran sus posibilidades de graduarse. Los índices de asistencia escolar son mejores en las escuelas donde los padres se sienten bienvenidos y participan. Es muy importante para nosotros que trabajemos con las familias y alentarlos de que los estudiantes participen. Y vamos a empezar a hablar cómo los padres son nuestros socios en el éxito académico. Los padres, espero que hayan escuchado antes que nosotros los necesitamos a ustedes. Necesitamos trabajar con ustedes para asegurar que nuestros estudiantes son exitosos académicamente. Sabemos que padres son asocios esenciales para promover la buena asistencia, que tienen la responsabilidad final de establecer las expectativas de asistencia para asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela todos los días. En el distrito escolar de Dallas, su distrito escolar, respetamos y distinguimos el conocimiento y potencial de las familias para contribuir a la educación de sus hijos y crear procesos que se basan en las enseñanzas y esperanzas para un mejor futuro para los niños y también como sus ideas sobre lo que ayudar a las familias. Sí, creemos que trabajando juntos, los padres, escuelas y miembros de la comunidad, podemos construir sistemas que apoyan a la participación de las familias. Usted es la clave, la llave de mejorar la asistencia de los estudiantes, aumentar la asistencia y trabajar con nosotros para que podamos servir a nuestras familias y a las escuelas. Alcanzar esas metas académicas. Padres como los padres como socios en el éxito académico, además de traer a los niños a la escuela, las familias juegan un papel esencial a identificar en cualquier escuela o comunidad. Cuáles son las barreras de existencia, así como lo que motivará a los estudiantes a ir a la escuela. Asegúrese que mantenga constante comunicación con la escuela de su hijo para trabajar en su éxito académico. Familias, necesitamos escuchar cuáles son esas barreras de asistencia para que podamos trabajar con usted y asegurarnos que estemos trabajando en romper esas barreras para que su estudiante pueda participar todos los días, ya sea en la escuela en persona o virtualmente desde casa. Ok, por último, ¿qué podemos hacer todos para mejorar la asistencia? Entendiendo que tenemos familias que a veces eligen mantener a los niños a la casa para participar en sus clases virtualmente o que van en persona o tal vez regresar a casa. Asegúrese que no importa del entorno educativo, que los niños estén conectados para cierto, que se estén levantados a cierta hora, usen una alarma. Si no tienen una, la mayoría de nuestros teléfonos inteligentes tienen una alarma. Asegúrese de utilizarla. Cuando sea posible detener sus citas médicas antes de escuela o después de las horas escolares. Y si entendemos que a veces que las a veces hay casos especiales y que las oficinas no trabajan con nuestro horario, asegúrese que cuando esto ocurra de que lleve una nota para justificar la falta. Asegúrese que esté activo en la escuela de la escuela. Espero que esté recibiendo o esté recibiendo comunicación del distrito o de la escuela de su hijo sobre eventos. Y también revise la página web de la escuela sobre eventos próximos. Recuerde de continuar de hablar con su hijo de por qué es importante asistir a la escuela. Y igual a una edad temprana. Recuerde, hable con sus maestros, consejeros, administradores sobre cualquier preocupación. Por favor, comuníquese con la escuela. Recuerde mantener una asistencia en la casa y recompensa a su hijo al final de la semana por mejorar la asistencia. Ya sé que vayan en persona o que estén participando virtualmente desde casa. Recuerde empezar su día a tiempo y que su hijo esté listo y presente para la escuela todo el día. Asegúrese que si su estudiante está en la casa, virtualmente desde casa, que ellos tengan sus dispositivos conectados. Si hay alguna dificultad o con la tecnología, asegúrese que hable a la escuela para que ellos le puedan ayudar a resolver ese problema o reemplazar el dispositivo de tecnología. Los socios del distrito en el éxito académico. Nuevamente, maestros, directores, consejeros, el personal de la escuela, trabajadores sociales y departamentos centrales. Todos estamos aquí y estamos dispuestos a ayudar a entender y resolver los problemas que pueden estar impidiendo a su hijo asista a la escuela con regularidad. El distrito también ofrece servicios adicionales como tutorías, consejería, que pueden ser en persona o virtualmente para apoyar al estudiante de manera más completa. El distrito escolar de Dallas también se asocia con la comunidad y la ciudad para satisfacer las necesidades de nuestras familias. Ya sé que tenemos varios recursos disponibles y departamentos y personal en el distrito escolar. Entendemos que a veces algunas de las preocupaciones que ustedes tengan requieran conectarlos con una agencia fuera del distrito. Tenemos una relación con las comunidades, la ciudad y el condado, diferentes agencias, para que le podamos ayudar y proporcionarle ese recurso que usted requiere. También recuerde que en cualquier momento puede contactar al distrito con una llamada telefónica o la escuela de su hijo. Pero también tenemos una nueva aplicación que se llama Let's Talk. Es una herramienta de servicio al cliente que está disponible para ayudar a preocupaciones, preguntas y estamos las 24 horas del día. Alguien va a responder a ese mensaje y se lo va a dar a la persona indicada y el distrito va a tratar lo mejor de iniciar el contact, de contactarlos y resolver el problema en menos de 24 horas. Nuevamente, queremos alentar a todos los estudiantes y padres de asistir a la escuela hoy para que podamos asegurarnos que los estudiantes alcancen el mañana. Por favor, continúe conectándose con nosotros. Esta es nuestra página web, nos puede, en nuestro número de teléfono. También estamos en Facebook, Twitter. Y nuevamente, queremos agradecerles por estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo de estar presentes y aprender información. Si tiene alguna duda o pregunta o preocupación, por favor, háganos saber y nosotros estamos aquí para servirle a usted. Muchas gracias, Ms. Orozco. Sí. Let's see, do we have any questions? Do we have more questions? No questions so far. Okay. I did get a question. Si tengo una pregunta, querían saber, Ms. Orozco, hay una diferencia entre un estudiante, estabas hablando sobre llegar tarde, se acumulan haciendo ausencias para asistencia. Hay una diferencia entre tarde, cuando empiezan a marcar a los estudiantes ausentes, cuando llegan tarde, una vez que la campana suena, usualmente lo que pasa para escuela primaria, la mayoría de las primarias empiezan 7.45, ya sea que va entrando a la escuela o que están participando virtualmente. Si están unos minutos tarde, posiblemente que la maestra marque al estudiante con una T como tarde. Y esto es hacerles saber a ustedes, padres, que se están conectando o están llegando a la clase en persona tarde. Esas tardes, que es la letra T, no se acumulan a nada o castigos o algo parecido. Pero si su estudiante es consistentemente conectándose tarde, 15 minutos o más, o están llegando a la persona 15 minutos o más tarde, ese tiempo se empieza a acumular y ya se pudiera haber perdido un examen, tal vez algún trabajo de la escuela o algo de esa naturaleza. Nuevamente, las escuelas primarias, la mayoría de las primarias, la ley de asistencia de Texas apoya esto. Si un estudiante usualmente llega 20 minutos tarde o más, si la escuela empieza 7.45, 20 minutos sería 8.05 o más tarde. Si ellos llegan a la escuela después de las 8.05 y es muy posible que ese estudiante, que lo van a poner con, no solamente llegan más de 20 minutos tarde, pero más importante, esas ausencias pueden empezar a acumularse y tener un caso de truancy en un periodo de 6 meses. En las escuelas menos o secundarias y en high school, que es una preparatoria, tienen horarios que empiezan más tarde. Lo que la póliza dice para las escuelas, el grado de 6 a 12, solamente si llegan algunos minutos tarde, y esto puede ser entrando a la clase porque están en persona o conectándose virtualmente. Los pueden contactar tarde, pero si ellos están conectando virtualmente o entrando a las clases en persona, una vez que ya pasó la mitad del tiempo de la clase, el maestro tiene el derecho de marcarlos ausentes. Esto es algo en donde definitivamente queremos alentar a las familias que siguen ausencias excesivas, especialmente de los grados 6 a 12. Es bueno hablar con los estudiantes y a veces ellos tienden de decirnos una historia que los favorece porque no quieren que nos enojemos, pero asegúrese que también esté hablando con la maestra. Si pregunte, mi hijo se está conectando a tiempo o hay problemas de tecnología, si se está conectando a la clase indicada, asegúrese que no solamente hable con el estudiante, pero también hable con el maestro o maestra. Aunque nuestros estudiantes saben mucho de tecnología, ellos continúan siendo adolescentes y a veces no entienden y no siempre se sienten cómodos pidiendo por clarificación. Asegúrese que lleguen a tiempo. Si solamente llegan algunos minutos tarde, probablemente solamente va a ser una tarde. Estos no cuentan a nada, solamente se perdieron un poco de instrucción. Relacionado con lo que cubriste anteriormente en la presentación, en recomendación para los padres de mantener una tabla de asistencia. Ellos pueden preguntar o cuando pueden preguntar por un reporte de asistencia, donde salen las boletas de calificaciones o cómo pueden obtener esa información para que puedan comparar lo que la escuela tiene a su asistencia en casa. En cualquier momento, es muy bueno revisar su asistencia en cualquier momento. Espero que la mayoría de las familias tengan que hicieron una hoja de inscripción en línea. Si no lo hizo, eso significa que no tenemos un correo electrónico. Comuníquese con la escuela. Puede pedir la asistencia de su hijo y recibirla cuando vaya por su hijo a la escuela. O tal vez se la pueden mandar vía correo electrónico. Pero nuestro distrito tiene algo maravilloso que se llama Portal de Padres. Si usted no tiene Portal de Padres, contacte a la escuela y ellos le van a ayudar en crear una cuenta. Cuando tiene el Portal de Padres, la información está en inglés y en español. Incluye el horario de clases de su hijo, todos los maestros y el correo electrónico de cada maestro. Si usted decide mandarle un correo electrónico al maestro, aunque el maestro no hable español, se lo puede mandar en español y ese maestro va a encontrar a alguien que le pueda traducir el correo y comunicarse con usted. También puede ver las calificaciones. No tiene que esperar hasta las boletas de calificación. Los maestros ponen las calificaciones cada semana. Mientras estamos aquí, la asistencia también puede ver su asistencia. Si empieza a haber faltas o tardes, hable con el estudiante, pero también comuníquese con el maestro. Vamos a asegurarnos que los estudiantes entiendan la importancia de llegar a tiempo en el evento que usted no están presentes cuando están virtualmente o en persona. Y si hay algún problema con la tecnología o no están haciendo sus trabajos, de que pueda comunicarse con los maestros a tiempo para completar esos trabajos. También tenemos una pregunta en el chat de la señora María Guzmán. Ella tiene una pregunta. Si mi hijo está en cuarentena, esa asistencia cuenta como faltas. Esto es lo que pasa cuando los niños están en cuarentena. Esto tiene que ser muy específico a su estudiante. Algunos de nuestros estudiantes son enviados a la casa en cuarentena y ellos todavía se pueden conectar. En este momento, cada uno de los estudiantes deben de tener un iPad que funcione hasta el tercer grado o un Chromebook de cuarto grado a doce. Si su estudiante no tiene síntomas y no hay preocupaciones de COVID, ellos pueden continuar participando virtualmente y conectarse mientras están en cuarentena en casa. Pero si están enfermos, obviamente no esperamos que se conecten. Asegúrese que todavía se esté comunicando con la escuela y proporcionarles con una nota de justificación, haciéndoles saber que para dos de esas fechas ellos no pudieron participar porque no se sentían bien de salud. Sabemos que en este momento que el virus afecta a cada persona diferente. Algunas personas se enferman un poco, algunos otros muy enfermos y hay otros que no sienten nada. Entonces, que los envíen a la casa en cuarentena, esto no es una excusa para faltar. Pero si ellos pueden participar, que lo hagan. Pero si no pueden participar en sus estudios desde casa, comuníquese con la escuela. No veo nada más en el chat, pero sí tengo otra pregunta. Muchos padres este año, cuando es asistencia y empiezan a poner nerviosos y preocupados, ¿nos puedes decir un poco sobre tu departamento y qué apoyos se ofrecen a las familias del distrito? Claro que sí. Una de las cosas que hacemos en nuestro departamento es somos representantes del distrito escolar. No somos abogados, somos representantes de parte del distrito escolar. Y vamos a la corte de truancy virtual. Todo lo que hacemos es apoyo a esa ley. Cuando su estudiante recibe 10 faltas no justificadas o más en 6 meses o menos, un caso puede ir contra el padre o tutor legal. O puede ser contra el estudiante, si ellos ya están en la high school preparatoria. Esto es basado en la ley del estado, que no es un número que el distrito creó. La ley de asistencia dice, si ellos tienen 10 faltas no justificadas o más en 6 meses, el caso se archiva. También la ley dice que nosotros como distrito escolar necesitamos proporcionar lo que la ley le llama medidas de prevención de truancy. Comunicándose con las familias. Nuestro rol es de hacer todo lo posible para hablar con las, comunicarnos con las familias, colaborar con otros departamentos como esta presentación. Hacemos juntas en las escuelas para tratar de hablar con las familias y hacerles saber sobre la importancia de asistencia. Cómo prevenir o cómo disminuir de que se abre un caso en la corte. Pero cuando un caso se abre en la corte, todavía tratamos de trabajar con la familia para identificar qué es lo que causa estas ausencias y cómo nosotros podemos mejorar la asistencia del estudiante y más importante, de que el estudiante participe. Y si la familia necesita algunos recursos para ayudar al estudiante a participar en las clases. Cuando nosotros estamos en corte de truancy, esto no es de miedo. Tenemos un juez muy buena gente y él ha leído la ley. Y su pregunta es, ¿cuáles son las ausencias? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Ha habido alguna comunicación entre el distrito, la escuela y la familia? ¿Y él quiere saber cómo podemos hacer que el padre y el estudiante participen en la escuela? Este es el enfoque principal. Y todo en esta conversación es de que el estudiante vuelva a participar académicamente en la escuela. No veo nada en el chat. Una de las cosas que hablamos sobre cuarentena en la presentación, en esas necesitas del doctor, porque claro, siempre alentamos a las familias de que hagan las citas del doctor antes o después de escuela. Pero qué tal esas especialistas que no pueden verlos, los tienen que ver a las 12 del día, en un miércoles. O tal vez algo que tienen que hacer repetidamente o ¿cuáles son las recomendaciones en ese tipo de situaciones para padres? Sí, definitivamente. Guarde todas esas notas médicas. Esto es lo más importante. Si su estudiante no es también de salud mentalmente o físicamente, no pueden participar. Nosotros sabemos y entendemos también que muchas veces trabajamos alrededor del horario del doctor, sus horarios, sus oficinas. Por favor, guarde esas citas. Asegúrese que reciba una nota de justificación. Puede pedir una copia y mandar una copia a la escuela y una copia para usted. O si puede, puede mandársela a la oficina de asistencia. Asegúrese que usted sepa quién es la persona que necesita recibir esta nota y hacer cambios en la asistencia. Asegúrese de que mantenga a los maestros, que sepan cuándo va a faltar. Ahorita han hecho un buen trabajo en comunicar con la escuela y tienen conocimiento de citas médicas. Pero si las citas están causando un problema en sus estudios académicos y su estudiante necesita apoyo adicional, asegúrese que comunique con la maestra y ellos van a estar ahí para coordinar después de escuela en tutorías o virtualmente. Nuevamente, lo principal es mantener a la comunicación abierta con los maestros para que puedan trabajar con usted para continuar apoyando a su estudiante académicamente. Gracias. Una de las otras preguntas. ¿Qué tal si mi hijo lo tengo que levantar temprano por problemas de comportamiento? ¿Esto cuenta en contra de su asistencia? Vamos a decir, si su estudiante le habla a la escuela y necesitamos que pase por su hijo por un problema de disciplina, lo que necesita pasar, ellos van a suspender a su hijo. Si suspenden a su hijo, necesitan proporcionarle en el tiempo que pase por su hijo una documentación de suspensión. En esa documentación de suspensión debería tener una infracción que causó que el estudiante fuera suspendido, las fechas de suspensión. Y la infracción a veces ocurre durante la hora de comida, los maestros no estaban ahí o en el gimnasio o en el pasillo. Asegúrese que la documentación de suspensión tenga toda esa información. Revise la asistencia de su hijo en unos días y si esas son no justificados, deberían ser cambiadas a una o una letra. En la corte de truencia o algo parecido, no contamos suspensión en contra de la escuela. Nuestro departamento solamente ve las faltas no justificadas, que es en la ley estatal. Asegúrese que esté revisando su asistencia y que hagan puesto o esté suspendido, si es que fueron enviados a la casa. No veo otras preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta en el pasado? ¿Puede ser compartido con las familias? Sí, creo que tuvimos en la presentación previa sobre transporte. Si su estudiante llega tarde por el transporte escolar, no el de la ciudad, el transporte escolar y son marcados ausentes, háganle saber a la escuela. Usualmente ellos saben si el autobús llega tarde, los padres usualmente los contactan, pero asegúrese que revisen la asistencia de su hijo y esa asistencia debe ser cambiado de una ausencia o tarde. Ellos lo deben de corregir si es de que el autobús escolar llegó tarde. Gracias por esa información. Asegúrese que cuando su hijo esté ausente, entregue esas notas de justificación en tres días o menos. Pero a veces se nos olvida. Los padres tienen por póliza del distrito. Usted tiene hasta el final del semestre donde esa ausencia ocurrió para entregar una nota de justificación. En el caso que a veces la escuela pide información adicional por las ausencias excesivas, ellos van a comunicarse con usted y ellos quieren hacer lo mejor para trabajar con usted. Asegúrese que usted manteniendo comunicación abierta con la escuela y actualizar su información de contacto cada vez que cambie directamente con la oficina de asistencia. Si no las puede entregar en tres días, hágalo lo más pronto posible. Pero sí tiene hasta el final del semestre donde la asistencia ocurrió para entregar esa nota. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.